Oye papi, ya tu sabes, este es el combo que no se deja, Real G for Life. Yo, yo, ya tu sabes, el combo que no se deja, The Big State. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡El mismo! Ok, bien, este no comen. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y elępere! ¡Oh! 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 ¡Chivias caer! ¡Súbales lo fuimos! ¡Ey, hijo, de acuerdo! ¡No se deje al ver el chipotech y el vampe dice! ¡Vaya, papá! Estamos trabajando con Jory Se entregó el avión en el tanque de la gasolina Papi, ¿qué es lo que está pasando? Para mí que la gente está haciendo terrorismo Tienen que cuidar Lo que están haciendo terrorismo porque estamos un poco no pa y no nos podemos dejarlo estamos yo y papi la nueva bestia nos tiene mamando, dicho mamando la maceta oye toda la neta, brindarle la seta raka, 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 raka el sacado pero la noche no termina el sacado pero el sacado pero la noche no termina el sacado pero la noche no termina como tu chico, tu sacado la noche no termina después te mataron, venimos a comprarle cosas violentes y ori te encontró matando a la maldita liga ya no sabes, ya no eres grande, vaya tu chica yo, si tu eres grande y ya tu chica La verdadera calle que es mi disco, ya tú sabes, estamos aguadillas, vamos a romper la tarima ya en varios minutos. La verdadera calle, ya tú sabes, tengo featuring con Julio Bortio, Sayon y Lennon, Arcángel de la Ghetto, Yaga y Maggi y un sinnúmero de artistas más que vienen por ahí sorpresa, pero en verdad estamos trabajando con calma para hacer un nuevo tiempo. Este es el combo que no se deja, tú sabes. Pero déjeme en celita, tú sabes, pana mío, que te va a ir bien mal, si yo vamos pa' Valencia y activa por hoy en fe. Tú te puedes tener los burros, si yo yo por el burro, con la letra y con un puño que te escurro. Que no esté suavecito, que por ahí está el pielito, comerá caudas, como a los poquís plomitos. ¡Está lleno de la niña puñera! Cuando te dije, vete hermano, ¿por qué carajo no lo hiciste? ¿Por qué sabes, huele, bicho, que aquí no estamos con chiste? Somos pa' real cada día que pasa y seguimos moviendo el pajarón. Papa, ponte la pota, se le ponió la pota, le meto pa' un peinaco cuando se sube la gota. Hacen nada de roto, te descabrono la boca y estoy loco, se te da pa' pararte tranquila. Como sale el polvo de la coca, si no eres contra mí, te dirá con el doctora. Yo soy loco de la sangre, como el papiro coca. Más si la mienta es buena, te dirá con el burro, se te da pa' pararte tranquila. Oye, fuga por ser lo de ahí, ¿sabes? ¡Cocu! ¡Fuera! ¡Cocu! ¡Fuera! ¡Cocu! ¡Fuera! ¡Cocu! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cocu! ¡Fuera! Ok, esto es patita, te lo voy a poder matar el mar. ¡Vamos pincho aquí! ¡Vamos pincho allá! ¡Vamos pincho aquí! ¡Vamos pincho allá! ¡Vamos pinchu aquí! ¡Vamos pincho allá! ¡Como para un puestino! ¡Cocu! ¡Fuera! ¡Cocu! ¡Fuera! 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 Con los santos no se juega Con los santos no se juega Los santos Tú sabes ¿Por qué? Con rompes Saragüey Tengo flow Ya tú sabes Los santos Aquí no hay break para nadie Dale para